Ahí viene papá, mire esa belleza hermano No sea marico Mire esa vaina brother, va a aterrizar Ahí viene aterrizando No sea marico, mire esa belleza Ay, ay, ay Caja tren No, valió la pena la esperada hermano Estamos aquí desde las 5 de la tarde, mijo No, valió la pena la esperada hermosa Vamos a ver